Yo soy Kena Lorenzini, talquina, chilena, reportera gráfica, mamá y por sobre todo feminista. Hoy me estoy dedicando básicamente a cuidar a mi hija, que tuvo un trasplante médula, una hija que adoptamos con mi compañera Paula. La verdad es que yo desde chiquitita nunca quise ser parir, porque mi mamá trabajó mucho con niños de hogares. Entonces yo tenía muy metido en la mente que para qué iba a parir si habían tantas niñas y tantos niños que vivían en hogares. Entonces yo iba a tener, iba a adoptar ocho hijos, porque nosotros éramos ocho. Entonces yo iba a adoptar y siempre en mi mente estuvo, entonces nunca tuve ganas de parir. Cuando nosotras adoptamos a la Sofía, en realidad cuando una de nosotros legalmente pudo adoptar a la Sofía, pero en estricto rigor cuando fuimos madres vía adopción, la familia, o sea, cambió todo. O sea, fue un golpe muy fuerte. Nos costó mucho renunciar a nuestra vida de familia anterior, que eran dos mujeres que llevaban once años juntas, que lo pasaban súper bien, o que viajaban, o que se daban espacio, que hacían lo que querían, lo que les gustaba, que nos reíamos mucho y de repente nos transformábamos en dos viejas gruñonas, no, no viejas, pero éramos dos mujeres gruñonas que nos peleábamos por todo, una más aprensiva, la otra menos, además dos maternidades que se peleaban, porque claro, cada una aprendió su propia maternidad. Fue un proceso largo, pero ya después fue maravilloso. Bueno, además que en la noche era maravilloso, porque en la noche se nos acababa todo el conflicto, porque repasábamos las fotos, y viste lo que hizo, y miró el pajarito, y miró la gota de agua que caía por las ventanas. Entonces fue lo mejor que nos pasó en la vida a las dos. La Sofía la conocimos al año dos meses, perdón, al año, y a ver, el 27 de agosto, no, al año dos meses, y al año cuatro meses estaba aquí en la casa. Cuando venía el Cename a hacer las entrevistas, los familiares, que se yo, que era la familia de la Paula, y amistades, y esas amistades eran mi familia, que era como familia amiga de la Paula. Hicieron cartas, mis hermanas hicieron cartas, como amistades, reconociendo a la Paula como una gran persona, bla, 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 bla. Yo me tenía que ir, y a mí no me gustaba irme muy lejos, Ponte Tuba, entonces me iba en el auto, como, qué sé yo, Ponte Tuba, cinco cuadras. Y era un poquito, así como, bueno, primero tenía que sacar todas las fotos que estábamos nosotras dos. Y, bueno, eso era fome, y tener que irme, porque si la Sofía me decía mamá, que haga la escoba, entonces, para evitar eso. Y de ahí yo llamaba a mis hermanas, o mis hermanas me mandaban, en ese tiempo no había WhatsApp. Entonces, yo las llamaba, y como, para todo, y sí, para ver, y me iban contando. Y ahí me llamaban cuando ya todo había terminado de volver. En eso, me sentí súper afuera, porque la Paula tenía que armar, la Paula no es, no es buena para eso, pero fue excelente para eso. Armó todas las carpetas, teníamos que hacer fotos con todos los parientes, ya, yo ayudé en lo que pude, pero ella como que era la que manejaba y sabía eso, entonces, a mí yo me sentía un poquito afuera, porque me decían, no, eso no es así, o sea, bueno, esa parte es como, como un poco dolorosa. Al año y algo, nos aparece la adopción, a nombre de la Paula. Bueno, ahí fue la felicidad máxima, ya con eso yo me quedé totalmente tranquila, sé quién es mi pareja, así que no tengo dudas de que, pero me parece que la Sofía tiene derecho a mí, a tener a su madre reconocida por el Estado, ella tiene que saber, tiene mi apellido, bueno, eso lo decimos al principio, por la razón un poco para compensar que tenga mi apellido, pero también porque mi familia es súper grande, entonces mi familia ha hecho clonada, mi familia es como mucho más, somos ocho hermanos, o sea, todo es, hartas cosas giran en torno a mi familia. Entonces fue como por ahí también ponerle mi apellido primero, entonces somos una familia y hablamos mucho en familia, estas cosas son de la familia, usamos mucho el concepto de familia. Ahora yo tengo un punto ahí, yo creo que el derecho no es solamente del niño ser adoptado, o la niña ser adoptada, sino que también mi derecho, de Quena Lorenzini a adoptar una niña, si yo no quiero tener hijo, quiero adoptar, también tengo que tener ese derecho, o sea, como cambiar ese discurso de que tienen a veces muchas personas de la diversidad sexual, bueno, mucho mejor que estén con nosotros, que estén en la calle o en el cenario, pero si nosotros no somos un servicio de caridad, somos seres humanos que tenemos deseos, y yo tenía deseos de adoptar, y adopté, independientemente que esté en la libreta o no esté en la libreta. Mi familia nuclear para mí significa todo. No hay Sofía si no hay Paula, y no hay Paula si no hay Sofía, van juntas. O sea, yo entiendo que hay gente que dice que lo que más se ama en la vida de los hijos, como esta hija nuestra, la hicimos juntas, la decidimos juntas, la pensamos tanto juntas, la hemos vivido tanto juntas, tan íntimamente juntas, que para mí las amo a las dos de la misma manera. ¡Gracias!